Lunes, lunes a que Takis Fuego te consienta con fabulosos regalos. Esta semana Takis Fuego tiene preparado para ti un flamante Xbox One S. Recuerda visitar nuestras redes sociales para más información y lo mejor es Sky Speedrun. Y arrancamos con PlayStation, quien se pone guapo regalando dos increíbles juegos para que ya dejes de picarte los ojos esta cuarentena. A partir del 15 de abril y hasta el 5 de mayo, puedes ingresar a la PlayStation Store para descargar Uncharted The Nathan Drake Collection y Journey. En total son cuatro juegos y grandes exponentes del equipo azul, súper recomendados para aquellos que aún no los prueban. Ahora tenemos noticias sobre el próximo Grand Theft Auto y aún no sabemos cómo sentirnos. De acuerdo a la información, el próximo juego de Rockstar Games sería una nueva entrega de GTA. Por esa parte estamos completamente felices. Sin embargo, se dice que el proyecto será de escala moderada. Lo anterior supuestamente en respuesta al escándalo que rodeó el estudio durante el lanzamiento de Grand Theft Rancho 2, en el cual se decía que los empleados fueron explotados laboralmente. Incluso hasta el jefe de Rockstar dijo que trabajaba hasta 100 horas, aunque al final resultó que exageró con dicha cifra. Pero al final estamos contentos porque habrá nuevo Grand Theft Auto y por los trabajadores, aunque el juego tenga que sufrir por su bienestar. Y a propósito, hace poco nos enteramos de que el divertido baile de la taúd se coló a Grand Theft Auto 5 como un mod. Así que a partir de ahora ya puedes recibir un baile fúnebre cada vez que mueres por tu propia estupidez. Así hasta a gusto de andarse aventando de rascacielos. Ahora tenemos la noticia de que el próximo remake de Resident Evil podría ser Code Veronica, a pesar de que ya se había confirmado más o menos el remake de la cuarta entrega. En esta ocasión un informante de Capcom salió a la luz para decir que el remake de Code Veronica podría ocurrir, siempre y cuando los fans no dejen de pedirlo. Lo dice porque sabe cómo opera Capcom en el interior y dice que ellos siempre escuchan a los fans y están agradecidos por todo su apoyo. Quizá es la razón por la cual lanzaron la próxima encuesta. Porque ya pasaron un par de semanas del lanzamiento de Resident Evil 3 y Resistance y Capcom aún no está tan seguro de su recepción, o por lo menos parece que no entiende la clase de recepción que tuvo. Por tal motivo Capcom acudió a los fanáticos para difundir una encuesta y así conocer la opinión de Noob Master 69 y la razón por la que calificó con cero al juego en Metacritic como venganza por cambiar el remake. Ahora nos toca recordar el troleo del operador de bases de datos de Amazon Francia, ya que la semana pasada se confirmó toda clase de adaptaciones a PC. De esta forma Amazon Francia es listo para toda clase de juegos de PlayStation 4 que llegarían a PC. Estos serían God of War 4, The Last of Us 2, Diablos, hasta poco les faltó para confirmar Mario 3D World de PlayStation 4 para PC. Así de loco se puso Amazon Francia. Sin embargo, pasó poco tiempo para que pudiéramos ver detrás del patrón de listados y hasta salió Sony a calmar las aguas diciendo que The Last of Us 2 no está confirmado para otra plataforma, más que para el PlayStation 4. Si es que está confirmado, pero bueno, nunca para PC. Y ahora nos transportamos al mundo de Cyberpunk 2077 que en otro mundo paralelo ya estaríamos jugando porque su anterior fecha de estreno era el 16 de abril y por algún motivo para tal fecha muchos esperaban alguna noticia o alguna anuncia importante sobre el juego. En cambio, lo único que obtuvimos fue un nuevo mugre control para Xbox One. Y a propósito, también se reveló la existencia de una consola con diseños y motivos del juego, pero lo siguiente te sorprenderá. La maldita consola brilla en la oscuridad. Repito, la maldita consola brilla en la oscuridad y ni siquiera son LEDs de colores. Y cerramos con la noticia de que se avecina un nuevo simulador para PC, el cual te dará la oportunidad de vivir una aventura como el Papa. Así es, si tu sueño siempre había sido ser el jefe de estado del Vaticano, ahora es tu oportunidad gracias a este juego. De acuerdo con la información, el simulador inicia en el conclave donde se elige un nuevo Papa y después del Habemus Papa tendrás que lidiar con todo el protocolo que implica ser este tipo de figura religiosa para lanzar dorimers a diestra y siniestra, o quizá no, pero eso suena interesante. ¡Listo! Ahora eres experto en esperar más al Papa Simulator que Cyberpunk 2077, esperar Mario 3D World de PlayStation 4 para PC y seguirte quejando de Resident Evil. ¡Listo! ¡Listo!